Amigos de todo el Perú, una alegría y un alto honor de saludarlos a través de esta transmisión. La pandemia nos ha separado por esta circunstancia que venimos viviendo, pero hoy unidos. A través de las redes sociales y hoy en la página oficial de nuestra tunantera y parandera de Marca Perú. Hoy es un día muy especial, segundo domingo de mayo, y no hemos querido dejar desapercibido este día de poder, de una u otra forma, rendirle este gran homenaje a nuestras mamitas lindas con nuestra tunantera y parandera de Marca Perú, Berta Victoria. Berta, buenas tardes. Antes de todo, feliz día para ti también que eres mamita y no haces catimado el esfuerzo de poder cumplir con tu público maravilloso en este día tan especial. Así es. Roycito lindo, ¿ya estás en mi página? Listo, iniciamos. Ustedes dirán, nos dan la cuenta regresiva, por favor. ¿Ya estamos al aire? Berta, ¿ya? ¿Ya estamos con todo? Sí, ¿ya estamos ya? Ya, ya estamos. Ya di la presentación por eso el anuncio respectivo, Bertita. Muy bien, entonces ya estamos en el aire. Ya, entonces chicos, cuando ustedes digan. Muy bien, Berta, ahora sí. Señoras y señores, amigos de la patria, hoy en el Día de la Madre comenzamos este concierto virtual. Sin antes agradecer a Dios Todopoderoso por darnos vida, darnos salud. Y a usted mamita que está en casa, un feliz día. Este abrazo, este cariño tan especial a nombre de nuestra Berta Victoria. Agradecer de todo corazón a grandes profesionales que están haciendo lo posible esta transmisión. Al ingeniero Roy Villanueva, un profesional de calidad. A mi amigo Yuri Villanueva, un saludo especial para él. A mi amigo Gatito Carlos y a toda la gente de la cúpula también. A la familia Mayua, muchísimas gracias. Comenzamos el concierto. Para ti, Perú, hoy, cariño especial a mamá en su día con la marca Perú, turantera y parrandera. Ella es Berta Victoria. ¡Eso! ¡Feliz día mamá para aquellas madrecitas lindas en su día! En especial para las madres de Concepción. Este es el homenaje a nuestro señor de Canicruz. Gracias a la familia Basaldúa Bendezú. ¿Cómo están? A ver, amigos lindos. Buenas tardes a todos que se encuentran en casita. En especial pues a todas las mamis lindas que hoy es el día de mamá. ¡Feliz día, mis preciosas! A ver, conéctense, conéctense, mamá, por favor. Este es un homenaje a nuestro señor de Canicruz. A nombre de la familia Basaldúa Bendezú. Y queremos agradecer también a la familia hermosa de Concepción. Gracias, corazones. Gracias a todos ustedes. Iniciamos con mucho cariño y amor para todas las madres lindas del Perú y el mundo. En tu día, mamá, madre de Concepción. Hoy es mi día, madre querida. Tu es dependida en tu existencia. Que muchos años siempre me acompañes para premiarte por tu sacrificio. Mucho te quiero, madre querida. Mucho te quiero, madre querida. Toda mi vida, madre querida. Toda mi vida te pertenece. Mucho te quiero, madre querida. Toda mi vida te pertenece. ¡Arriba! Con mis regalas y mis oraciones. Al señor cierto, si me te apagio. En este día, día de la madre, solo te ofrezco todo mi cariño. ¡Lora! ¡Felicidades! 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 Hoy es un día tan especial. ¡Sigan conectándose! No quiero que llores y sufras, madre mía. Yo quiero que pases dichosa en tu vida. No quiero que llores y sufras, madre mía. Yo quiero que pases dichosa en tu vida. ¡Ay, mira! Este gran homenaje, Berta, para todas las madres allá en la ciudad heroica de Concepción, la tierra de los montaganastas. ¡Qué ricos panes! A esas madres abnegadas de Concepción queremos saludarlas con todo el cariño y sobre todo con la calidad de siempre a través de nuestro fanpage de nuestra tunantera y parrandera de Marca Perú. ¡Berta Victoria! Hoy hay trabajo enodado, dedicado para mamita, toda la gente conectadito, sobre todo para gozar y bailar. ¡Berta Victoria! ¡Berta Victoria! ¡Berta Victoria! Queremos agradecer, muchas gracias a nuestro Junior Pasadúa Bendezú por hacer esta bonita transmisión y realmente pues para todas las mamis de Concepción, para todas las madres del Perú y el mundo y en especial para las madres de Concepción. ¡Huancayo! ¿Cómo está la gente de Chupaca? ¡Pilcomayo! ¿Cómo está la gente hermosa también? ¡Muy bien! ¡Arriba carambas! ¡San Agustín de Cajas! ¡Un saludo para Waluas! ¡Para toda mi gente hermosa pues que les encantan nuestras canciones! ¡Y hoy hemos esperado esta bonita transmisión y queremos agradecer a todos ustedes! ¡Gracias también por esperar! ¡Y sobre todo hemos escogido este bonito tema en todas las madres! ¡Dedicado a todas las madres, Angelito! ¡Porque a veces madres, sé que muchos tienen en casita! ¡Y en casita pues hay que brindarle cariño, amor mientras tengas a mamá en vida! ¡Y en especial quiero dedicar también a mi mamita linda Elena Victoria Ramos! ¡A la mamita también Reymunda García en el Valle del Mantaro, en Moncayo! ¡Saludos para toda la familia hermosa que se están conectando! ¡Se compartan por favor! ¡Compartan la transmisión que hoy nos quedamos hasta las últimas consecuencias! ¡Así es! ¡Saludos para todas las mamitas lindas de Cerro de Pasco también! ¡La madre de San Pedro de Caja! ¡Ya se viene más transmisión hoy! ¡Mientras tanto, disfrutemos de lo mejor de Berta Victoria! ¡En tu día mamá! ¡A la 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 mamá! de la casita donde juntas doblegando los dolores de la vida si supieras madre mía el dolor relleno del cuerpo no te cuento alcohólica porque no quiero luchar para todas las madres con mucho cariño y amor ¡Feliz día mamá! ¡Salud! para la señora Hilda Ventesú en Concepción ¡Verdad Victoria! ¡Oye vuelvo madre mía al umbral de la casita donde juntas doblegamos los dolores de la vida ¡Oye vuelvo madre mía al umbral de la casita! donde juntas doblegamos los dolores de la vida si supieras madre mía el dolor que llevo dentro no te cuento madre mía porque no quiero escucharte si supieras madre mía el dolor que llevo dentro no te cuento no te cuento madre mía porque no quiero luchar de la vida sin llorar chile y carina rodríguez ortega desde el cielo la bendición de tu mamita yo le pido a Dios del cielo dame el castigo más grande pero nunca te la llevo a mi linda madrecita yo le pido a Dios del cielo que me dé el castigo grande pero nunca te la lleves a mi linda madrecita su voz su talento expresado en este día homenaje a todas las madres peruanas de Berta Victoria gracias de verdad esta canción para todas las hijas también que ya son madre que a veces pasan en casa muchas penumbrias muchas cosas en la vida pero no lo cuentan a mamá porque no quieren que sufra porque no queremos que llore mamá y lo llevamos las tristezas y los dolores en el fondo del corazón así es que gracias mamá por darnos ese cariño esta atención a pesar que ya somos grandes siempre se preocupa mamá angelita así es que para ella siempre vamos a ser su pequeña su hija y para nosotros también nuestros hijos serán nuestro pequeño nuestro rey cuando llegas le visitas a mamá has comido hijita como estás te haré el viragüita te prepararé un arrocito con huevo ese es el amor de las mamitas y los hijos también tienen que recordarse mamita por favor no solamente el segundo domingo de mayo sino todos los días de su existencia porque gracias a ellas ustedes son algo en la vida hoy aquí en este concierto para toda la gente de Concepción saludar y agradecer a quienes han hecho lo posible esta transmisión que gracias de verdad Dios lo bendiga a ustedes amigos de Concepción así es Angelito aclarar que nosotros pues durante esta pandemia estuvimos haciendo y seguimos haciendo nuestra transmisión desde casita siempre de casa para tu casa pero en esta oportunidad hicimos todo lo posible para llegar a ser con el marco musical y de hecho quiero agradecer a la orquesta brillante del centro Alancito Armando Wheeler el Roberto Roberto mi gran amigo Carlitos el gran violinista el gran artista tenemos también wow al gran maestro de los bajos electrónicos porque hoy vamos a parrandear vamos a tunantear vamos a hacer un show muy bonito para todos ustedes los temas que nos reclaman también vamos a cantarlo ya que estamos con el marco musical queremos agradecer muchas gracias mami lindas hoy este bonito transmisión wow muy bien saludan los que están enviando las estrellas hay gente que está enviando estrellas saludos para Miquel Pacheco Luis Enrique Villarreal León y Albert Reina gracias saludos para ustedes gracias por mandar las estrellitas de esta forma también apoyan a nuestra tutantera y parrandera de Marca Perú ahí está el número de yape también para que ustedes puedan yapear y nos envían el saludo para nuestra Bertita y para su mamá en su día así es por favor queremos saludar a la señora Hilda Bendezú Alcántara la mamita hermosa de nuestro Junior Junior Basaldúa que ellos pues cada año hacen este homenaje a nuestro Canicruz nuestro señor de Canicruz en Concepción he tenido el gusto de participar dos años pero este año con esta pandemia pues no se puede pero no dejaron de realizar y de ser desapercibido de pasar esta bonita fiesta y así es que lo hacemos desde casita con mucho cariño y amor para ti mamita Hilda Bendezú Alcántara y también para Judith Basaldúa para Cindy Michué también la tía de nuestro Junior ellas son la familia hermosa de nuestro Junior Basaldúa Bendezú así es que hoy queremos cantar con mucho cariño y amor que dice pues sentimiento herido nos estaban reclamando en cada transmisión con mucho cariño para ellos y hoy lo vamos a complacer ya que estamos con orquesta ¿verdad? claro pero antes queremos agradecer queremos agradecer también a la mamá de nuestra hermosa preciosa Sarita gracias Sarita linda ella es cusqueña para la mamá Angélica Escobar Pando en Cusco arriba la gente hermosa de Cusco un saludito para la señora Dionisia García Cornejo de parte de su hijo Danielito Barreto para Irma Panés de parte de toda la familia Barreto gracias Danielito para ti un saludo cordial continuamos tenemos más saludos me mandó Juniorcito muy bien Junior muy bien Juniorcita a ver vamos a saludar a la familia para Judith Basaldúa Bendezú Carmen Basaldúa para los grandes tesoros sus hijos Gerard Basaldúa Segura Francesca Basaldúa Segura para Molly Basaldúa Segura con mucho cariño para sus hermosos tesoros para los papis Elmer Basaldúa Michui Hilda Bendezú Alcántara vamos y cantamos entonces éxito para ti Perú con Berta Victoria yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en esa vida yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en ese mundo arriba mía yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en esta vida yo estoy cansada de tanto sufrir llorar en este mundo vamos chiquita vamos chiquita que delito he cometido amado mío para tener que sufrir de esta manera que delito he cometido amado mío para tener que sufrir de esta manera amado mío ya estoy cansado de tanto sufrimiento de tus mentiras engaños traiciones que delito he cometido Dios mío vamos Berta Victoria canta, canta me siento que es pronto a desgambiar mi dolor por alegría de una virgencita me arreglar del camino de mi vida muy pronto comprenderás amado mío todo sufrimiento Dios te recompensa y cuando quieras oír amado mío llorarás como lloraré arrepentir hoy tanto comprenderás amado mío todo sufrimiento que te recompensa y cuando quieras volver amado mío llorarás como lloraré arrepentir Rosalia Rosalia Estrella Minaya gracias por esas estrellitas hermosas vamos Rosalia Estrella Minaya ahora que todo ya terminó amado mío si juntarías de mi dolor junto a tu nombre ahora que todo ya terminó amado mío si juntarías de mi dolor junto a tu nombre Elenita Carvajal Estadino Estrella Arriba Don Calio Maravillosa tarde hoy la familia se une a través de esta conexión virtual muchas gracias sinceramente por todo ese gran aprecio y cariño dice gracias Berta por saludar a mi familia a la familia Pecho Caparachín Víctor Pacheco y esposa Miguelito Pacheco gracias por las 500 estrellas muchísimas gracias muchísimas gracias están mandándonos estrellita muchas gracias de verdad a toda la familia gracias también a nuestro Junior Pasaldúa Juniorcito lindo de verdad hoy estamos trabajando con un gran maestro Roy Villanueva Roy Villanueva el Gato Carlos el Gato Carlito muchísimas gracias Jan Churivilca Jan Churivilca gracias Jancito tres profesionales de verdad que ya no hemos podido poner el número de Yape me dice Junior puedes poner el número de Yape lo vamos a poner muy bien vamos a darle el número de nuestro padrino que él está haciendo todo lo posible pues ponle Yape colaboración algo así no Yape nada más ponle Yape nada más sí el número tu número Berta tu número no no el número 9 94 0 24 5 53 8 eso es para que puedan colaborar a la gente tal vez de concepción más que nada pues quieren dar un granito de arena por nuestro señor de Can Canicruz así que muchísimas gracias a toda la familia linda feliz de la torre Cotrina 45 estrellas gracias Félix gracias de verdad de todo corazón un saludo muy especial en la ciudad de La Orolla para la señora Dula mamita Dula de parte de Luchito Barrantes un saludo muy especial de igual forma el saludo con todo el cariño y aprecio del mundo para la señora Soledad Soto Cayetano ahí en la ciudad de La Orolla gracias madrina feliz día Isela feliz día Yailin feliz día Sandy la familia Estrada Soto claro que sí wow nos están llegando también más saludos saludos también para la familia me dice para los hermanos Bendezú para los hermanos Bendezú Alcántara por Concepción ellos están ahí en una pantalla en una pantalla gigante nos está viendo una reunión familiar después del almuerzo y que rico ahora bailar se ha dicho en casita nada más en casita así que vamos a cantar este tema que dice recuérdame recuérdame siempre mi dulce amor feliz día mamá a nombre de Berta Victoria dulce chiquitó chiquitó Sabes cuando chuteas Si algún día no vuelves Es porque Dios me ayudará Recuerda que siempre te amé Recuérdame por siempre Nunca te olvides de mí De lo que compartimos Recuerda que siempre te amé Recuérdame por siempre Nunca te olvides de mí De lo que compartimos Recuérdame siempre Mi dulce amor Si algún día ya no estoy a tu lado Tan solamente recuérdame Mi dulce chilito La barra brava Rory Villanueva Y era ahí Recuérdame chiquita Recuérdame Dulce chilito Sabes cuando chuteas Si algún día no vuelves Es porque Dios me ayudará Recuerda que siempre te amé Recuérdame por siempre Nunca te olvides de mí De lo que compartimos Recuerda que siempre te amé Recuérdame por siempre Nunca te olvides de mí De lo que compartimos ¡Feliz día mamá! ¡Feliz día mamá! ¡Cerreña! ¡Arriba mi cerro de Pasco! ¡Cuarto! Aquí está Verda Victoria Estás presente en mi mente, si algún día ya no regresa, recuérdame siempre, mi amor. Para Carencita Fernández Reyes, para la mamita Amanda Reyes, ¡feliz día! ¡Qué bonito carambas! Arriba las palmitas a ver las mami lindas que están en casita, saludos también. Vamos a saludar a los que están compartiendo, para Carencita Fernández, ¡feliz día preciosa, regia, guapa! Para todas las mamis también, guapísimas regias que están en casita. Saludamos pues a mi mami linda, también Elena Victoria Ramos, para mi hermana hermosa, Felicitamari, Jessica, Erika, ¡qué rico están divirtiéndose pues allá en la tierra hermosa, la tierra del mercurio! ¡Huancavelica, cosa delicada! ¿Sabes, Angelitos, las huancabricanas somos? Mírame, pero no me toques. ¡Qué lindo, huancabricana! Hemos tenido el honor de estar por allá, de todo corazón. Quiero saludar a Jesús Roque, me dio mensajito, saludo para Juanita Ramos Huerta en el cielo, seis meses que pegueció, a nombre de Nathalie Jiménez, saludo para Bonita Chiquidianqui, ver la presentación, estamos full sintonía en Chacayán. ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Allá en Chacayán nos lo están viendo! Espero que estén compartiendo, ¿no? Tienen que compartir. Tienen que compartir en sus páginas, pues. Tienen que compartir en las páginas. Oye, lo importante es que compartan nuestra bonita transmisión y así poder, poder, las mamitas lindas que puedan divertirse, bailar y pasarlo pues, algo diferente en casita. Ya no es pues como antes, que no vamos a la fiesta, nada. Hoy estamos en una transmisión, imagínate, los únicos que están, el ingeniero Roy, está mi gato, gato y angelito y todos los maestros. Y a Yuri Birgam, y a Yuri Birgam, y Ancito, y nada más, mira. Y la chilita y los peinados. En los peinaditos lindos, regio guapa. Muy bien, para mi hermosa linda. Vamos a saludar también, a ver, vamos a saludar para la mamita hermosa de Concepción, hablando de Concepción. Gracias para ti, hermosa. Para la mamá Inés, Inesita Rojas, Jessica Rojas, Beatriz, para todas las mamis lindas allá en Concepción de Montacanastas, ¿no? Se acaba de conectar, Caudi Medina. ¡Ay, la mamá Regia, la mamá Regia! La Pinky. La Pinky, un saludo para ti. Carmencita Casas también. Carmencita, Casas, Nancy, Almonací, para todas mis Pinkys hermosas también, que son mamitas. Ingrid, para Ingrisita también, para Marleni, y para todas las familias lindas, chicas. ¡Cantamos! ¡Sigue el espectáculo! Saludos para toda la gente linda en Chacayán. Vamos, Jesús Roque y Nathalie Jiménez. Felicidades, feliz día, Nathalie. Pásalo bonito, mi reina. Sírveme un vaso, yey, quiero tomar y embriague. Estoy decepcionada, a quien más llamo lo único. Mis amores marines, ya no sigan más llorar, pero no merezcan más. Pero que te dejo corazón. ¡Saludcito! Para Marleni, saludo arriba a los vasos. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! Mire, sin daño más oye, quiero tomar y embriague. Estoy decepcionada, a quien más amó lo único. Mis amigos me di, ya no sigas más llorar Que no merecen algo, pero que tengo corazón de Mis amigas me di, ya no sigas más llorar Que no merecen algo, pero que tengo corazón de Saludito mis amores, que la vida es una Lo que se vive, lo que se goza, nadie te lo quita Ya no acabes tu vida aberta, olvídalo, olvídalo por favor Seca mi llanto, Rosita, Juanita, Zenobia Quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho Una herida y tan profunda, es un calvario en mi cuerpo Seca mi llanto, Juanita, Alicia, María Quiero tomar hasta morir, traigo en mi pecho Una herida y tan profunda, es un calvario en mi cuerpo ¡Echa paso! ¡Hurra! 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 ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Ya no llores! Shirley, Karina, Rodríguez, Ortega La chinita bonita Queremos saludar en las redes también A todas las mamitas Tagladi y Rosas Calderón Saludo para la señora Lucila Mendoza desde Cerro de Pasco A ver, vamos a aprovechar estos instantes Te saludo en las redes Para todas las mamitas de Cerro de Pasco, de La Orolla De... A mi amigo Freddy Barreto Cristóbal 35 estrellas, cada estrella vale un dólar, ¿ah? Un dólar, sí Un dólar, 35 dólares Muy bien Por acá también tenemos el saludo para la hermana Gaudi Y toda la gente linda de Podería Don Tommy Y acá en Cerro de Pasco, la gente linda de La Barra Brava Vamos a ir a comer cualquier día, mi querida Berta A La Barra Brava Comida Oxapampina Delicioso Con una atención de primera La Barra Brava Angelito, queremos hacer llegar el saludo muy especial A las personas que nos están brindando esas estrellitas De verdad, tienen un valor muy especial A los que están brindándonos esas estrellitas Nos han enviado estrellitas 100 estrellitas, 50 estrellitas Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad Gracias Rosita Con el amor de siempre me dice, gracias Muchísimas gracias también a aquellos que están compartiendo Cuando comparten sale como fans destacados Claro Entonces a ellos vamos a saludar y escriben también Comenten, interactúan, interactúan precisamente en esta bonita transmisión Queremos agradecer de todo corazón a mi gran amigo Johan Maywa Como siempre por brindarnos esa gran apertura Y aprovecho para saludar rapidito acá Saludo para Doña Esther Zúñiga Gina, Yaqui y Katy Fuero Por su día Para Yaqui Fuero, una gran amiga La esposa del gatito Carlos Feliz día mamita Para su mamita, la Doña Esther Zúñiga La mamá del gatito Carlos Para Don Orlando Fuero Y Richard Estrella Un saludo muy especial Claro que sí Para el doctor Richard Estrella Gina Fuero Con mucho cariño y amor Muchísimas gracias por ese cariño A toda la familia Estrella Carvajal Gracias también Un saludo muy especial para el ingeniero Percy Estrella También Percy De igual manera también Bailele Scano Feliz día preciosa Mi mamita hermosa Elena Carvajal Un saludo para ti madre linda Y papá Xavi le está brindando Hoy día le ha cocinado Qué rico Algo rico le ha cocinado Hoy día Hoy día se supone Que ha cocinado Los varones No en casa Hoy los varones Están haciendo méritos Y no como Te ha dado tu regalito No mi querida Berta Ya tempranito Te ha dado tu regalo Sí ya Desde ayer Desde ayer En el viaje Yo te traje tu regalito También No gracias Angelito Lo has votado No sé dónde lo has votado No No hay el regalo Vamos chicos Cantamos Este tema Con mucho amor Y cariño Porque la vida No se puede comprar La vida es una Y creo que esta pandemia Nos ha enseñado A valorar La vida A la familia Y sobre todo A quienes de verdad Te aman Y están a tu lado Muchas gracias A todos Mis amistades Mis padrinos René Pozo Justina Condori Carmencita Barahona Gracias también A todas las familias Hermosas Con todo mi corazón Cantamos Vamos Luz Condori Vos tratando mi dolor Por un mal Que acabará Mi vida Lo siento Por ti amor Que te quedará Solo Vos tratando mi dolor Por un mal Que acabará Mi vida Lo siento Por ti amor Que te quedará Solo Mirka de la Rosa Roque Vos tratando mi dolor Por un mal Que acabará Mi vida Lo siento Por ti amor Que te quedará Solo Vos tratando mi dolor Por un mal Que acabará Mi vida Lo siento Por ti amor Que te quedará Solo Si yo pudiera Comprar mi vida Jamás podía Abandonar Los Hijitos míos Te ayudamos Amado mío No es un desnudo Si tan solo La vida Se puede comprar Cuando hubiéramos Comprado La vida De nuestros seres Que ahora se fueron Sin poder Despedirse Los tratando mi dolor Por un mal Que acabará Mi vida Lo siento Por ti amor Y te quedará Solo Los tratando Mi dolor Por un mal Que acabará Mi vida Lo siento Por ti amor Y te quedará Si yo pudiera Comprar mi vida Jamás podría Abandonar Los Hijitos míos Lo ayudamos Amado mío No es un desnudo Si yo pudiera Comprar mi vida Jamás podría Abandonar Los Hijitos míos Lo ayudamos Amado mío No es un desnudo En el cielo Para la mamita Grabé la bellazgo De la cruz Y en el cielo Para mi linda Madrecita Eduarda Cervantes Polis Te digo Adiós amor Hoy te toca Luchar Por nuestros hijos Y siempre Más allá Siempre Te cuidaré Jamás de mí Te digo Adiós amor Hoy te toca Luchar Por nuestros hijos Desde el más allá Siempre Los cuidaré Jamás de mí En especial Para ti Jan González Cueva Y tu madrecita Que se encuentra En el cielo Serapina Cueva Salucito Ángel Nosotros estamos Tomando Pero virtualmente Virtualmente Poquito de tecito Tu tecito Gracias que nos están enviando Virtualmente La cervecita La cajita de chelas Bueno Por ahí también Nos puedes dar Su cariño Verda ¿Sabes lo que me ponía A pensar ahí Hace rato? El año que pasó Justamente en el mes de abril Empecé a hacer En otras misiones Con Alín Allá en Lima Y ahora en un escenario Me imagino que hay público Pero a veces Están tristes De no estar con ellos Con ese público De interactuar Que envíen saludos Se suben a tomar Una fotografía Gracias a Dios Estamos todavía con vida Pero hay mucha gente Que ha partido Y tenemos que cuidarnos Por ello que hacemos Esta transmisión virtual No dejando desaperseguido Esta fecha tan especial Que es para mamita Quiero aprovechar Para saludar A la mamita Dice A ver acá Saludo para La señora Julia Espinosa Mendoza La mamita de mi amigo Roy Villanueva Para su suegra Olinda Chagua Estrella Y para su digna esposa Madeline Picoy Estrella Con mucho cariño Entonces De parte de Roycito Villanueva Vamos de saludos Para el gatito Carlos Hace instantes Saludó primero a su suegra Ahora recién a su mamá Oye gato Tu mamá te va a colgar Saludo para la mamá Del gatito Carlos Doña Rosita Eulogio Allá en Lima En La Molina Ahí está gozando A la grande mamita Un saludo para ti Pechos abrazo mamita A nombre de tu gatito Hoy trabajando acá Él Con su suegra Con su esposa Y con nuestra verdita Victoria ¿Cómo que yo quiero? Yo también voy a mandar saludos A mi suegra Pues ya A ver Saluda a tu suegra No de hecho a mi suegra Hermosa Regia Guapa Raimunda García En el Huancayo Muchas gracias Ay 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 Y mañana nos hace esperar Un rico Algo rico Cuando se muera mi suegra Voy a ponerme de luto Una camisa colorada Yo no Yo me voy a poner a llorar Así canta No hay suegras No hay suegras muy buenas A mi si mi suegra Me quiere Me ama mi suegra Cuantas suegras Rebuses No angelito Ya cambió Cambió Quiero saludar también A mi madrina hermosa Feliz día Madrina Yanet Bernabé Un saludo para mi madrina Yanet También hay padres Que son padre y madre Como angelito Caramba Tú eres padre y madre Para tus hijos Tú vas a celebrar Tú celebras Día de la madre Y día del padre también Así que es dichoso Caramba Igual saludo para mi padrino Raúl Rey en mesa Que él también nos está viendo Esta bonita transmisión Y a compartir A compartir a todos Por favor Esta bonita transmisión Que nos quedamos Hasta las últimas consecuencias Pidan también sus canciones Pidan sus temas Que tal vez durante la transmisión En casita No lo hemos cantado Y hoy lo podemos cantar Porque estamos Con un bonito marco musical Del gran Alan Romero Maestro Caramba Me acompañó Ha grabado mis primicias Todas las primicias Que buena Que buena De verdad muchas gracias Un saludo para la gente linda De San Pedro de Cajas Ya viene la transmisión exclusiva Para San Pedro de Cajas A partir de las 5 de la tarde Me lo aprovechamos Para saludar a las mamitas Bellas Dice para Alejandrina Ida Carmencita Espinosa Carol Arias Milagro Ceballos Para toda la linda familia En San Pedro de Cajas Ya viene el especial Mientras tanto Estamos con la gente Concepción Este tema con mucho cariño y amor Para la gente hermosa De Concepción Arriba Concepción Gracias a nuestro señor De Canicruz Esta bonita transmisión Gracias a la familia Basaltúa Bendezú Gracias papi Junior lindo Para mi Sarita Hermosa Regia De la Policía Nacional Del Perú Misari linda Preciosa Un saludo para ti Misarita Guapísima ella Regia Sarita Está comiendo Chorriso Para ti Misari Sarita Mándame por favor Los saludos No me mandes El plato de chorriso Saludos Rolín Palacios Muñoz Ya viene Cariños también Para las Madres Tusinas Hoy nos vamos De largo Mi querida Berta Saludos Para la gente hermosa De Cusco Para la gente hermosa De Apurima Un saludo Para la gente hermosa De Apurima También Gracias mi amor Arriba Se perdió Dice el tema Que hemos cantado Dedicado a mamá Después de este tema Lo repetimos Muy bien Lo repetimos Cantamos Ya vienen parrandas Ya vienen parrandas Prepárense Prepárense Se le hace agua A la boca A Berta Cuando ven los chorizos Ahí Cuando me hables Preguntes Por los nuestros Quizás me lloran No no sé A la boca A la boca A la boca Triste agonía Tener que olvidarte Me odio Me extraño Quisiera de mí No tengo la culpa De sentir lo que siento A pesar de todo Te sigo amar A la boca A la boca ¿A dónde yo bailo? Oculta y de mí No lo No diré que tu amor Me extraño Me extraño Tengo loco 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 Porque las tristezas y los dolores se llevan en el fondo del corazón ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Gózate, gózate! ¡Tunantera y parrandera! ¡Verdad Victoria! ¡Es tu día mamita linda! No quiero nada de nada, con pasión pasar no quiero Corazos sin lucha noche, y se pula tus besos No quiero nada de nada, con pasión pasar no quiero La gente mala que envidió, si no se burla el rendimiento ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! ¡Eso es yo! Gracias, un saludo por el día de mamá también a mi Karina Panduro Un saludo para mi Karina hermosa, está compartiendo esta bonita transmisión Al lado de sus hermosos hijos, sus tesoros Y al lado de mi hermoso Coquito Campos Calderón Un saludo para ti mi Coquito lindo Restablecido ya nuestro Coquito, gracias a Dios Gracias a Dios, de verdad De verdad Coquito, te queremos bastante Eres parte de esta familia, parte de Victoria Musical Es una empresa donde estamos a un lado muchos comunicadores Jorge Campos, Edgar Salazar, Ángel Malma Y así sucesivamente muchos colegas a nivel de toda nuestra patria Para mi gente linda de Huancayo, un saludo cordial a los Radio Loros Unidos Edgar Salazar, para Giovannita Quintana, Lucho Chucos y Beto Olandeo Con mucho cariño, ahora en Radio Calor en Huancayo Los éxitos de ver la victoria Muchas gracias, Angelito De verdad son muy contentas, felices A pesar que de verdad esta situación que estamos pasando Nuestros amigos siempre nos apoyan poniendo un temita, dos temitas O a veces hasta haciendo especiales como mi Angelito Agradecerte mucho que tenemos que trabajar No, yo creo que a pesar de esta pandemia nos enseña Nos enseña a no dejar que algo queremos Que algo que hemos luchado desde unos inicios y no podemos dejar Y lo que nos ha enseñado también a ver qué calidad de humanos somos Hay mucha gente que ha compartido y tú también Berta, gracias Tú sabes y te llevo en el corazón por ello Gracias por todo, hay que dejarlo ahí nomás Pero muchas gracias Berta por todo tu apoyo Muchísimas gracias, de verdad Gracias también a la familia de mi Junior Basaldúa Gracias a todos ustedes, para todas las madres Esta canción quiero dedicar a mi Helenita Carvajal También quiero dedicar a mi mamita Elena Victoria A mi mamita también, Raimunda García Julia Barbosa, saludos a Novia Perales Janet Bernabéll, gracias a todas mis mamitas hermosas Que están compartiendo en casita Así que feliz día mamá, que Dios me los bendiga En la Oroya para mi madrina Soledad Soto Cayetano Para Isela, para Sandy y Ailín Mamitas lindas que los quiero bastante A la señora Soledad Soto Cayetano Madrina, feliz día, te quiero mucho Feliz día mis amores En la Oroya también para Jacqueline de la Cruz Un saludo para Jacqueline Zita Peña de la Cruz Esta canción una vez más lo cantamos Vamos chicos Para todas las mamis Hoy te he vuelto, madre mía Al umbral de la casita Donde juntas doblegados Los dolores y la vida Si supieras, padrecita El dolor que llevo dentro No te encuentro, madre mía Porque no quiero tu llanto Si supieras, padrecita El dolor que llevo dentro No te encuentro, madre mía Porque no quiero tu llanto Oye, vuelto, madre mía ¿Dónde vivimos? Nuestra pobreza Nuestras tristezas Y no te encontré, madre mía ¿Dónde estás, mamá? Oye, vuelto, madre mía Al umbral de la casita ¿Dónde juntas doblegados Los dolores de la vida Oye, vuelto, madre mía Al umbral de mi casita ¿Dónde juntas doblegados Los dolores de la vida Si supieras, madre mía El dolor que llevo dentro No te encuentro, madre mía Porque no quiero tu llanto Si supieras, madre mía El dolor que llevo dentro No te encuentro, madre mía Porque no quiero tu llanto ¡Brillante desde el centro! ¡Uh, uh, 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 uh! Nunca te la lleve a mi linda madrecita Yo le pido adiós del cielo Dame el castigo más grande Pero nunca te la lleve a mi linda madrecita ¡Eh, uh, 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 uh! ¡Burra, burra! ¡Arriba los bolsitos! ¡Eduardo Colqui! Para la mamita Olinda Chucky Yankee Berta Presentación Que están en Chacayá Celebrando también el Día de la Madre Y a la vez recordando porque seis meses que se fue nuestra hermosa Juanita Ramos Con mucho cariño para ti en el cielo También para nuestra hermosa Natalia Jiménez Para todas las mamis lindas y para todas las mamis también regias, guapas Y sobre todo para las madres primerizas Muy bien, para las madres primerizas, para mi Laurita Araujo También un saludo para mi Isabel Romero Un saludo para mi Isabelcita Para mi hermosa Sandy Yaranga Regia, guapa, feliz día, mamá Para mis amigas hermosas, guapísimas madres Pero son chicas guapísimas, son madres regias Muy bien, queremos saludar también a toda la familia hermosa de Concepción Muchas gracias, Sarita, por todos los mensajes Muy bien, vamos a saludar creo que a los que están escribiéndonos Muy bien, muy bien Tenemos aquí para mi Erika Córdoba Un saludo muy especial para Erika Córdoba que hoy está de cumpleaños Irma Solís Aira, feliz cumpleaños Que a la vez celebrando el día de mamá Ustedes chicos han escuchado esta canción muy bonita Quiero dedicar a Papa Xavi, a Lenita Carvajal Poco a poquito A todos que se van conectándose con mucho cariño y amor En especial también quiero hacer llegar el saludo muy especial para el ingeniero Kenny Estrella Gracias a Kennycito, él es hincha de Berta Victoria Gracias a mi Kenny, hermoso Así es que a celebrar a nuestra mamita linda, Lenita Carvajal Saludos también Para todas las amistades Muy bien, hasta todas las amistades que se van conectando y compartiendo Esta hermosa transmisión que lo hacemos pues con mucho amor y con mucho cariño Para toda la familia, para todas mis mamis Ya se viene después de esta bonita transmisión Viene para nuestra madre Sanpedrana, ¿verdad? Sí, Sanpedrana Para las madres Sanpedranas y para las madres de Santana de Tusi también Saludos para el señor Lucila Alcántara por Concepción Para la señora Lucila Alcántara Muy bien, Lucila Saludos entonces Saludos también Para Para nuestra hermosa Gina Fuero Un saludo para ti, mi Ginita Para la mami preciosa Gina Fuero Claro que sí Muchas gracias por corazoncito Muy bien, nos están mandando estrellitas Mándanos estrellitas Mándanos también pues todo el cariño Muy bien, cantamos Este tema dedicado en especial Para nuestro papá Chave, ¿ah? Que le encanta Para mi coquito Campos Karina Panduro Solo para ti Ajá Ajá Estoy sintiendo Estoy sintiendo Que poco a poquito Mi vida se va a acabar Poco a poquito Mi vida se acaba Mi enfermedad me consume Estoy sintiendo Que poco a poquito Mi vida se va a poquito Mi vida se va a acabar A mis amigos Que a mi familia les pido Quiero que vengan a verme A mi casita Donde me encuentro solito Esperando mi último año ¡Eso! ¡Arriba! Y arriba los vasitos Salud 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 En casita Poco a poquito Mi vida se acaba Mi enfermedad me consume Estoy sintiendo Estoy sintiendo Que poco a poquito Mi vida se acaba A mis amigos Y a mi familia les pido Quiero que vengan a verme A mi casita Donde me encuentro solita Esperando mi último año Esperando mi último año A mis amigos Y a mi familia les pido Quiero que vengan a verme A mi casita Donde me encuentro solita Esperando mi último año Salud Salud Arriba los vasitos Para la gente hermosa De Carhuamayo Junín ¡Eso! Yo de los cielos Te pido perdón Si fui mal Para que yo así Cuando yo muera Vaya al cielo A ti, cholita Te pido que me traigas flores Si fuera una florcita Y la dejé sobre mi puta A ti, cholita 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 Salud Vilma Roque López Salud Salud mi Vilma Arriba la vasito Caramba Me dicen en casa También estamos tomando Berta Para Vilma Roque López En especial De parte de su hija Lisbeth León Un saludo para mi Preciosa Lisbeth León Gracias Corazoncitos También otro saludo Especial Para el tío Elio Bendezú Me dice allá en Concepción Los hermanos Bendezú Por Concepción Que están ahí En una pantalla gigante Nos están viendo Bailando Tomando Gozando Gracias también Gracias a todas las mamitas Lindas En especial Las mamitas de Concepción Y la mamita Hilda Victoria Bendezú Alcántara Muchísimas gracias A todos ustedes Mis corazoncitos A ver A los que están mandando También Nuestro Nuestras estrellitas Vamos a compartir ¿Sí? Muy bien Vamos a saludar A todas las mamitas lindas Preciosas Regias Guapas En casita ¿Verdad? En casita Saludos también Queremos saludar A todas las mamitas lindas A la Rosita Para mi hermosa Preciosa Rosita Ya en Tarma Saludos también A mi madrina Lidia Morales Moralitos Feliz día Madrina hermosa Feliz día Michole Para mi hermosa También Soledad Trinidad Marcelo Para también Para toda la familia linda Pues que están Viendo esta bonita Transmisión Compartan chicos Compartan Y muy bien Para Carmencita HH Muy bien Carmen Un favor Manda salud Carmen HH Muy bien Para los que están Mandando también Escribiéndonos Estrella Salomé Muy bien Estrellita Muchísimas gracias Corazoncitos Cantamos Gracias también A toda la familia linda Arriba los vasitos A toda la familia hermosa Se viene el tema Que nos están reclamando Tomo con mi plata Porque hay madres que toman Que toman con su plata Ahora se toma cada uno con bastito Cada uno su chelita Cada uno pues Brindan su cervecita También cada uno Y si termina Cada uno se compra Muy bien Saludos me dice Saludos me dice para Deica Espinosa Salcedo Saludos también Salud Livia Aguilar Nora Doris Centeno Para Doris Centeno Martínez Para mi Toñita Aguilar Juanuqueño Para Alicia Muñoz Aguilar Ana Aguilar Barrios Feliz día Todas las madres Doñita por favor Estarás compartiendo Doñita Doñita un saludo Para ti mi hermosa Juanuqueña hermosa Saludos también Para toda la familia linda Para Flor Pérez También un saludo Muy especial Para mi Chapi Un saludo para ti Mi Chapi Carambas Feliz día De todas las madres Para mi Betty Peña De La Sota Un saludo para mi Betty Peña De La Sota Para mi Anita Flores De Producciones El Rey Un saludo para ti Mami Anita Flores Un saludo también Para el tío Walo Un saludo muy especial Eduardo Salcedo Producciones El Rey Así es que Los que están tomando Con su plata Que levante la manito Pero en casa ¿Sí? Muy bien En casa Vamos chicos ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Muy bien Saludamos también Para nuestra mamita Marta Martel Nuestra Martita Martel Allá en Huánuco En especial De todos sus hijos Aquí están trabajando Los hijos Y a través de ellos Pues un saludo Muy especial Musicalmente Frida Romero El popular ¿Cómo? Chilis Chile 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 Ah en Chile Santiago de Chile Chicos Hablen así Muy bien Para nuestra hermosa Frida ¿Verdad? Frida Frida Romero Martel Allá Pues en Santiago de Chile Un saludo muy especial Así es que felicidad Día de la mamá Día de nuestra mamita Hermosa Preciosa Y para ti Martita Martel Y para nuestra engreída ¿Qué es la engreída? ¿Qué es la engreída? Mayumi Mayumi La Mayumi Luz María Luz María Luz María ¿Tú engreída? Betty Hasta él tiene su engreída Y Alan no tiene No, él es el engreído de su mamá Martita Martel Entonces para ti preciosa Para la engreída De nuestro Bajiza Tesas Reza Tesa Tesa Muy bien Tesa Acá también tiene su engreída Su engreída Para su linda madrecita Lucía Agüero Agüero Muy bien Por acá Por acá el niño Por acá el niño pequeño Para tu mamita Zenaida Marcelo Muy bien chicos Entonces Vamos con este tema Que dice Tomo con mi plato Para la mamá del gatito Carlos Doña Rosita Eulogio en Lima El saludo también Para la mamita De mi amigo Roy Vianueva Para la señora Julia Espinosa Atención al amigo Jan Yurivilga Mándanos el saludito Para tu mamita Yancito también Para saludar a tu mami Con todo cariño Ahora sí Continuamos señoras y señores Con este bonito concierto Con la turantera Y parrambera De Marca Perú Berta Victoria Saludos para Salud ¿Qué te importa si o no? Si o no Es con mi plato No tengo a nadie Que me encontró Hace tiempo Se acabó Que lo nuestro Terminado Por culpa de tu celoso Salud ¿Qué te importa si o no? Si o no Es con mi plato No tengo a nadie Que me encontró Hace tiempo Hace tiempo Se acabó Que lo nuestro Terminado Por culpa de tu celoso No me busques No me busques No me llames Se lo digo Estás llaman Estás llorando Salud ¿Qué te importa si o no? Si o no? Si o no Es con mi plato No tengo a nadie Que me encontró Salud Hace tiempo Hace tiempo Se acabó Que lo nuestro Terminado Por culpa de tu celoso Salud No me llames Te lo digo Estás llorando Ya no te olvido Yo también Me siento triste Por lo nuestro Porque te amaba Como de mal No me busques No me llames Te lo digo Estás llorando Ya no te olvido Yo también Me siento triste Por lo nuestro Porque te amaba Como de mal Arriba los vasitos Ya no me busques Ya no me llames Ya tengo otro amor Arriba los vasitos Junior Mazaldua Vete sur Vamos señora Marleni Ramírez Tú has jugado Con mi cariño Me traicionaste Lo arruinaste Lastimando Mi corazoncito Ahora te quedas Tris del sonido Tú has jugado Con mi cariño Me traicionaste Lo arruinaste Lastimando Mi corazoncito Ahora te quedas Tris del sonido Échale Échale Sí Gózate Feliz día Mamita Conver la victoria Corazones Arriba Arriba mi mami Linda Se le están pasando Bien o como es Hay en casa Agüita o no hay agüita O te mando desde aquí Por favor Que no le falte agua A todas las mami Los hijos Atentos El esposo Tiene que estar atento Si no Castígale Saludos también Para la empresa NVC Neumabacometros Corporativos A ver por favor Si me pueden leer Tú Ingeniero Saludos para la empresa NVC Neumabacometros Corporativos Saludos para Yanel Basandúa Tiago Basandúa Para Machal Basandúa Que están En la bonita transmisión Un saludo muy especial Para todas las lindas mamitas Para una mamá en especial Para Liz Grace Que está Viendo la transmisión Desearle Que lo pases muy bonito El día de hoy De todo corazón Para ti Para tu mamá Y para toda tu familia Que están Disfrutando de esta bonita transmisión Liz Que lo pases bonito Felicidades Pásalo Espectacular Ahí estamos acá Con toda Con perdita victoria Con toda nuestra gente linda Felicidades Felicidades Con mucho cariño ¿Ya? Pásalo bonito Igual, igual Cuídate mucho Gracias Vamos con nuestra Turantera y parrandera De marca Perú En la sintonía Como siempre La empresa NVC Neumabacometros Corporativos SAC Para Gerard Basandúa Tiago Basandúa Y Majalba Saldúa Que están ahí En la sintonía Quiero saludar También rapidito Todos los mensajes Que están llegando A nuestra vertita Ay, ay, ay Por acá Sarita de Junior Dice Ya vienen las parranditas Saludo para Mamitas de Concepción En especial Para Hilda Victoria Bendesú Alcántara Helio Bendesú Para los hermanos Bendesú Por Concepción Huancaio Saludo para La señora Lucila Alcántara Por Concepción Para los primos Carmen Muñoz Jonathan Portogarrero Para su abuelita Doninga Michue Celia Portogarrero Y Berta Portogarrero Señoras y señores Ha llegado el momento Tan especial El momento esperado De todo el Perú entero El momento de parrandear Porque ellas Se han caracterizado Por esta innovación Musical tan importante Como quiebra A ver una quebradita Eso sí Mi verdita linda Feliz día Para todas las mamitas Para nuestra linda Y hermosa Shirley Carina Rodríguez Muy contenta Muy feliz Para ti corazóncito Desearte un feliz día A nombre de tus engreídos De Saori Y del pequeño André Felicidades Ay, ay, ay Así es Y también Saludo muy especial Para la mamita De mi Sarita linda Mi Sarita Su mami se encuentra Pues allá En nuestra tierra hermosa De Cusco Un saludo Para mi Cusqueña hermosa Ya se vienen Las parrandas Muy bien chicos Seguimos saludando A toda la gente maravillosa Para mi hermosa Chama preciosa Ahora se vienen Las parrandas Chicos compartan Hola Kimi Para ti Mi Kimi Hermosa Feliz día Y en especial Pues que lo pases Muy bonito Hoy día En ese día tan especial Una venezolana Que baila hermoso Y sabe todas las canciones Divertita Para ti Kimi Con mucho cariño Saludamos también A la mamita Herminia Mauricio De Taipe Un saludo muy especial Para la mamita Herminia Mauricio De Taipe Con todo el cariño Señoras y señores Para nuestra gente linda De Concepción La mamita de Concepción El saludo cordial Allá la gente linda De Quichua Y la gente linda De Ingenio Nuestro saludo Esfusivo A nombre linda De la gente linda De La Barra Brava Para comer Los ricos botajes De Oxapampa En La Barra Brava De mi gran amigo Ruizito Villanueva Y familia La cerveza Torture Beer La cerveza Oxapampina Usted lo puede encontrar En la siguiente dirección Agustín Gamarra 118 Restaurant Barra Brava Comidas criollas Regionales Ahí para atenderlo Con nuestro amigo Roycito Villanueva La gente linda De Barra Brava Vamos ahí Bertita El negocio De mi amigo Roycito Villanueva Perfecto Roy Ahí estamos Ahí te caemos Nos hace el descuento Descuentito por favor Canje Salud Para la mami De San Pedro De Canja Ya se viene A su transmisión Hay una expectativa Una expectativa La mami De San Pedro Va a ser transmitido A través de Radio Patamarca También Muy bien Para la mamita Elvira Rojas Estamos siguiendo Tu transmisión Berta Hasta las últimas Me dice Muy bien Para la familia León Rojas Susan León Un saludo para ti Mi Susan hermosa Entonces Chicos ¿Listos? Si Ha llegado el momento Tan especial En casita Por favor Arrimen un poquito Los sillones Porque vamos a parrandear Este es el tema Año 2021 Recordando Tiempos vividos Inspirado en la historia Que hoy Estamos pasando Para ti Y para todos Que ya no están aquí Y que partieron al más allá Sensacional presentación Verda Victoria Y se ha hecho parrandear Parrandea, 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 parrandea Sigue Estoy tomando un par de cervecitas Como quien dice Después de tiempo Salud Salud Chinita Estoy brindando Un par de cervecitas Y recordando Tiempos vividos Música Y con mis amigos No pude despedir Y recordar A quienes ya no están Música Mientras en la vida Hay un reencuentro de amigos Y recordar A quienes ya no están Música Música Mientras tengas vida Encontro de amigos Y recordar A quienes ya no están Música No pude despedirme No pude decirle adiós Y recordar A quienes ya no están Música Eso Y un homenaje En el cielo A quienes partieron En esta pandemia En especial A los fanáticos De esta victoria Para mis madrinas Que ya no están Aquí Esther Cárdenas Rosita Chaporro Julia Barbosa Y con la Sabirca Se no me amaron El padrino Dino Estoy tomando Un par de cervecitas Como quien dice Después del tiempo Música Estoy brindando Un par de cajitas Y recordando Tiempos vividos Música Música Mientras tengas vida Y reencuentro de amigos Y recordar A quienes ya no están Música Música No pude despedirme No pude decirle adiós Solo me queda Recordar y llorar Música 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 No pude despedirme No pude despedirme No pude decirle adiós Solo me queda Recordar y llorar Música 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 No pude despedirme Desde el cielo Derrama tu bendición Música 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 Eso solo te lo llevas ¡Saludcito del cielo! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Parramea, parramea, parramea, parramea! ¡Échale, échale, échale, échale! ¡Y un saludo cordial a la familia González-Victorio! ¡Para la familia González-Victorio! ¡Y para nuestra Alexandra Morales-Rima! ¡Zapateadito en casita! ¡Échale, échale, échale corazón! ¡Marichini! ¡Papayari! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mamis! ¡Hoy porque es su día! ¡Porque hoy es día de mamá! ¡Mami linda, feliz día, preciosa, rechia! ¡Arriba corazones! ¡Ajá! Para Julia, Sabina, Aida y Lisa Teófila nuestras sentidas condolencias ¡Por esta irreparable pérdida! ¡Para el gatito Carlos! ¡Para la linda Jacky Lincuero! ¡Para Roicito Díaz Nueva! ¡Para su engreída de Roicito! ¡Madeline Pico y Estrella! ¡Eso! ¡Échale, mami! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Con Berta Victoria! ¡A parrandear! ¡Eso, mi Berta! Y la vueltacita para las mamis sexys en casita a ver las mamis sexy ¿Dónde están las mamis lindas? ¡Ahí está la mamita sexy! ¡Mueva la cadera, mueva la cadera! ¡Chiquita, bonita! Irene Rojas ¡Erica Córdoba! ¡Solviz! ¡Patricia! ¡Salas y hachas! ¡Gaudi Medina! ¡En Pollería Don Tommy! ¡Vamos, Gaudi! ¡Pollería Don Tommy! ¡Gaudi, Gaudi! ¡Eso! ¡El rico sabor, el verdadero! ¡Sabor de pollo a la brasa en Pollería Don Tommy! ¡Ahí en Lima, Avenida Metropolitana! ¡Como siempre! ¡Nuestra amiga y hermana, Gaudi Medina! ¡El saludo cordial! ¡Eso! Estos temas nos están reclamando No debí conocerte Escucha, China Con todo mi amor para todas las mamis lindas Para todas las mamis regias Que están en casita celebrando el Día de Mamá En especial a las mamis de Concepción Juan Cayo Carmencita Casa, las Pinky Lovers Mimi Cosme Para todas las mamitas Desde Friense, Italia ¡Gracias! Saludo para la linda Cindy Michue Estrella Salomé Henry Donagari Chío Morales María Aquino Saludo hasta el cielo a mamita, dice María Aquino Con todo cariño Con todo amor Hoy festejamos el Día de Mamá Sí, señor Y ahora se viene este tema musical Gracias A este bonito tema Se prepara la gente linda de San Pedro de Caja Luego de un corte Muy bien Vamos, chicos No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duermen Es mi pequeño que vive lejos de mí ¡Berda Victoria! ¡Échale! ¡De aquí, Pacha! Para Mari Poma Vizcaya Salud Para la mamita Emiliana Jiménez Avalos No es por ti Que ando sufriendo Quiero que entiendas que tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los labios no se de nada sirven Esta es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir en ti Con el dolor y el corazón Ahora tengo que vivir en ti Con el dolor y el corazón ¡Eso! ¡Echale, échale, 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 corazón! ¡Vamos! ¡Gaudín, metina! ¡Báilalo, báilalo! ¡Vamos! ¡A cantar! No es por mí que ando sufriendo Tú no me interesas Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Los labios no se de nada sirven Esto es la vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás te hubiera enamorado Ahora tengo que vivir en ti Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir en ti Con el dolor en el corazón ¡Eso! 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 échale, échale, zapateadito, eso, se cansaron las mamis en casa, no verdad, muy bien, nos pides, ciego no estuviste, nos vamos a complacer, ciego no estuviste, borracho mucho menos, solamente, que cosa habrá sido para que nos deje, no? pero ahora por la web es, queremos saludar con mucho cariño, para Denis, Cecilia Romero, Isla Romero en el día de las madres, para ti Kimi, con mucho cariño, epa, ya viene la transmisión para los amigos de San Pedro de Cajas, haremos una pausa y luego retornaremos, así es, saludamos a los hermanos Basaltúa, Bendezú, fundadores de este homenaje a nuestro señor de Canicruz, gracias, también a los hermanos Basaltúa, Bendezú, y mucho cariño también para el restaurante especial La Huanquita, el restaurante especial La Huanquita, de parte de su hijo Roy Michue, así es que, saludos para ti, Roycito, saludos para Irma Panés, por Concepción, para Sánchez, pintor, poeta, saludos a San Pedro de Cajas, para su mamita Rosa Magno, Ricaldi, Alicia Sánchez Magno, ya viene, ya viene, sensualidad, belleza y espectáculo en grande, y en Santana de Tuzzi, para Rolín, Palacios Muñoz, que nos está viendo Rolín, para ti, para tu linda familia, para mi amigo, el señor alcalde, Esson León Rojas, Saludón para Irma Panés, por Concepción, la gente linda de Concepción, homenaje a nuestro señor de Canicruz, señor, estamos en el mes justamente de las cruces, el señor de Canicruz allá, en Concepción, el saludo cordialísimo, que Dios lo bendiga siempre, gracias por su aporte, por su cariño, siempre manifestarnos ese apoyo, en esta tunantera y palantera, de marca Perú, Berta Victoria, así es, seguimos haciendo historia, pese a las adversidades, gracias, Jan Yuridica, Gato Carlos, Roy Villanueva, un trío fantástico, con Ángel Mayma, los cuatro fantásticos, haciendo historia, lleva, lleva, Muy bien, este tema, dedicamos especialmente para, Miriam Leiva, feliz día, en el día de la madre, para ti, preciosa Miriam, preciosa, feliz día, mamá, Miriam Leiva, especialmente de su hija, Chocelyn Panto Leiva, con mucho cariño para ti, preciosa linda, Miriamcita, ya se viene, hoy me toca hablar, hoy me toca hablar, de la composición, de nuestro Edwipando Palermo, un saludo para Edwincito, también, allá en la ciudad de los vientos, Juliaca, vamos chicos, cuando ustedes digan, Saludo para la chinita, Isabel Victorio, de Berta, de Berta, Victoria, para ti, Isabel, allá en la Merced Chan Chamayo, Isabel Victorio, muy bien, para Isabel, Isabel Victorio, feliz día, mamá, para todas las mamis lindas, arriba Concepción, mis montacanastas, a bailar se ha dicho, para la gente de Mata Grande, Mata Chico, también, para la gente hermosa, no nos olvidemos, la gente linda de la margen derecha, Berta, la gente linda de Mantaro, la linda gente de Cincos, los amigos de San Jerónimo de Tunán, que está en la margen izquierda, la gente linda de Orcotuna, ¡ay, ay, ay! ¡Hinchas de Berta, Victoria! Para mi Rubén, Sarapura, también, les saluda para su mamita, con mucho cariño, pues, para ti, mi hermosa, para ti, reina Etel Romero, para ti, mi Etelcita, ¡Feliz día, mamá, para todas las madres! ¡Vamos! Luchito Chombo, ahí en la provincia, Daniela Cides, Carrión, Lucho. ¡Dice! ¡Uh! Vamos bailando, vamos gozando, échale. ¿Cuántos recuerdos con esta canción es, Berta? ¡Wow! Recurriendo la costa, la sierra y la selva. Para mi Cerro de Pasco. ¡Y aquí estamos contigo, Perú, Perú, Perú! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Ciego no estuviste, borracho mucho menos, para que hoy tú te lamentes de haberme abandonado. ¡Oye, China, cusa! ¡Salud, gatito! Ahora recuerdo ese momento, si me quieres hasta mía, no diré porque te amaba, mi amor irá de ti, mi amor irá de ti. ¡Aún recuerdo ese momento, si me quieres hasta mía, no diré porque te amaba, mi amor irá de ti, mi amor irá de ti. Así canta, Berta Victoria, escúchalo. Y arriba la mamá, a ver, arriba la mamá y, en casita. Vamos bailando, vamos cantando, vamos brindando, en el Día de la Madre, eso. ¡Eso, ya se viene la transmisión para nuestro San Pedro de Casas! ¡Ciego no estuviste, borracho mucho menos, para que hoy tú te lamentes de haberme abandonado. Ciego no estuviste, borracho mucho menos, para que hoy tú te lamentes de haberme abandonado. ¡Aún recuerdo ese momento, si me quieres hasta mía, no diré porque te amaba, mi amor irá de ti, mi amor irá de ti. ¡Aún recuerdo ese momento, si me quieres hasta mía, no diré porque te amaba, mi amor irá de ti, mi amor irá de ti. Y en Cerro de Pasco, ¿cómo lo canta esta canción el pueblo, a ver? ¡Lo cantamos! ¡Vamos, ¿sabes? Yo me entregué a ti, mi amor duro yo le di. ¡Vamos, Berta! ¡Cuidada! ¡Cuidada! Es la niña de mí Mujer fui yo de mí Y un saludo para Sonia Para las madres de Cerro del Pasco Sonia, Mariela, Evelyn, Yuri, Cocadina, Luzmila, Norma Chale, 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 chale Y todas las familias de varios inocentes Eso Y la gran orquesta que nos acompaña el día de hoy, Verda Eso Superbrigantes Zapateadito en casita Ay, ay, ay Muy bien Gracias Luis Casimiro Jiménez Saludo para su mamita Emiliana Jiménez Ábalos Gracias a la familia también Para la gente de La Oroya Un saludo para la gente de La Oroya Mi tierra linda La Oroya La tierra hermosa Florentina Condeso Que se encuentre en La Oroya Con mucho cariño para ti, preciosa, linda La Oroya, La Oroya La Oroya renacerá Porque Ángel volverá Prepárense Muy bien Muy bien Ya quiero verte de alcalde, Ángel Vas a ver, vas a ver Muy bien Hablando de La Oroya Un saludo para mi gran amigo Freddy Rosas Fernández Tu pata, ¿no? Tu pata A él no lo voy a ver nunca Saludo para ti, Freddycito lindo Freddy Rosas y la promotora Chilcano Así es Muy bien Tenemos muchos proyectos Arriba, corazones Que se viene Saludo para mi bella abuelita, dice Hermelinda, mi tía Norma Montalvo, Martínez Doris Montalvo De parte de Jenny Freddy Barreto Cristóbal Saludo para su mamita, Valeriana Cristóbal Hermanas Ana, Norma, Cecilia, Julia Su cuñada Vicenta, Celia En Cochamarca Y su amorcito, Eli López Vidal León, dice Angelito Saludo para las mamás Osores de Orozco Y Orozco Suárez en la Oroya Un homenaje póstumo Mis amores Muchas gracias A la familia hermosa de Concepción Gracias a mis hermosas lindas Gracias también Al ingeniero Un saludo para ti Ingeniero Percy Estrella Y tu linda esposa Maylele Scano Para el doctor Richard Estrella Carvajal Y su esposa Gina Fuero Y también para la suegra hermosa Regia Esther Zúñiga Siempre en el distrito de Yanacancha ¿Es su mamá de gatito? No, su suegra Ah, tu suegra también Él prefiere a la suegra que a la mamá Saludos para su mamita, Ana Melba Cernas Loquillas De parte de sus hijos Adi, Kenny, Adelú y Ángel Muy bien chicos Quiero agradecer a la familia de Concepción Muchas gracias Nos despedimos con este bonito mix Retornamos No se despeguen Solamente un Diez minutos Unos quince minutos Quince minutos Desagerando Retornamos para poder transmitir Para nuestro San Pedro De Cajas Para su alcalde Exo León Rojas Hermano de Susan León Toda la familia Saludos para mi Susan Regia Guapa Se prepara Radio Patamarca Se prepara Radio Rumba Radio Cumbre para la transmisión Atención Perú entero Ya viene El homenaje a la madre San Pedrana Y la madre de todo el Perú Gracias amigo Edson Ya viene Con esto nos vamos Muy bien Muy bien Dice Para mi amiga Sonia Los ricos chicharrones Es el encanto de mujer La belleza La voz de verdad Victoria Dice la gente Dice la gente Para olvidarme Debo emborracharme Pero es mentira Me voy al mundo Saludos 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 Ya tomamos las platinas Hasta faltaron cervezas Pero es imposible No puedo olvidarte No, no Ahí Rosito estoy tomando Cañita estoy bebiendo Pero es imposible No puedo olvidarte Pero es imposible No puedo olvidarte Ay no puedo Canten en casa Canten Todos vamos a cantar Vamos a ir Corazón borracho Borrachito Ya no debemos Eborracharnos Corazón borracho Borrachito Ver la victoria Para gozar Ver la victoria Para bailar Ver la victoria Para tomar ¡Échale! ¡Uh! ¡Tuna teraparrandera! ¡Dimarca Perú! Estilo original ¡Sí! La reina De las transmisiones En vivo Rompiendo rating En todo el Perú Porque el día Jamás hoy Ni ayer Ni mañana Hoy es el día Dice la gente Para olvidarte Debo aborracharme Pero es mentira Dice la gente Para olvidarte Debo aborracharme Pero es mentira Pero es mentira Ya tomamos las plantinas Hasta faltaron cervezas Pero es imposible No puedo olvidarte No puedo olvidarte Y lo cantamos las mamitas de Concepción Corazón Corazón borracho ¡Y arriba Concepción! Ya no debemos De borracharnos Salve con ese carichi Corazón borracho Borrachita Borrachita Y ya se adornemos Tus brazos China No, no No puedo olvidarte De borrachenario No, no No puedo olvidarte No, no No puedo olvidarte Para Elizabeth Yauri, con beso Para la mamita, Lorecio, con beso Soy como la planta del mar Que no tiene sombras y ramas Soy solita en este mundo Soy el reñito de mi vida Soy como la planta del mar Que no tiene padre ni madre Soy solita en este mundo Ay, Juan Eugenio, mentiroso Eso, vamos brillante Para que te habré querido Para que te habré amado Sin saber que me dañabas Ay, Juan Caíno de mi vida Ay, Juan Caíno de mi vida Ay, Juan Caíno de mi vida Para que te habré querido Para que te habré amado Sin saber que me dañabas Ay, Juan Caíno de mi vida Ay, Juan Caíno de mi vida La señora Esther La señora Esther Le pasa el gatito Carlos La pateadita en la cita Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Échale, échale, échale Échale el paso lleno Muchísimas gracias Para Mayumi Un saludo para ti Mayumi Hermosa Y para tu mamita Feliz día mamá Gracias mis amores Que Dios me lo bendiga Retornamos Tan solamente 15 minutos Un comercial y regreso Que cante Vico